Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Estadio León, el León, frente al Monterrey, al puntero partido clave, no hay equipo hoy en día, que si bien está primero el Monterrey, después pierde el partido pasado o sea, no hay ninguno firme, el León de local es fuerte, así que es un partido bastante complejo el León viene de perder 2-1 contra el América de visita en el Azteca, de ganar 2-0 al Querétaro por Liga MX en su estadio en el León, de perder 4-1 por Copa MX con el Morelia, de empatar a 0 con el Tijuana de local y de perder de visita en el Chiapas con Chiapas de local, perdón, por Liga MX, el Monterrey viene de que le gane 3-1 en la Chivas, en su cancha partido que no se puede entender, le había ganado al Morelia 3-1 de visita, había empatado a 3 con el Pachuca por Copa MX 1-0 le había ganado a los Tigres y había perdido 4-0 con el Cruz Azul últimos partidos entre sí, los últimos dos se jugaron, uno por Liga MX y otro por Copa MX en el estadio Bancomer, 4-0 ganaba por Liga el último partido en los Rayados y empataban a 2 por Copa MX también en el Bancomer, eso fue en septiembre de 2015, 5-1 ganaba el León en septiembre de 2015 también por Copa MX el partido de IA, 5-1 ganaba el Monterrey en marzo de 2015 y 3-1 le ganaba también el Monterrey de visita en la Casa del León el 30 de septiembre, como dijimos el Monterrey tiene 24 puntos, está primero, el León está cuarto con 19 así que atención que no, tampoco se crean que va a ser un paseo el equipo de León va ahí con William Yabru, Fernando Navarro, Efraín Velarde, Guillermo Burdizo y Juan González Elías Hernández, Maximiliano Morales, Juan Cuevas, Mauro Boseli, Aldo Rocha y José Vásquez el equipo Monterrey va ahí con Jonathan Orozco, Edgar Castillo, José Basanta, Irán Mier y Efraín Juárez Carlos Sánchez, Edwin Cardona, Walter Gargano, Walter Assobi, Ramiro Funes Mori y Dorlan Pabón nosotros vamos por el empate acá, vamos por un empate entre 1-1 y 2-2, vamos ahí por Mauro Boseli como el que más posibilidades tiene de marcar es muy difícil este partido, el León del local es bueno y Monterrey tiene que mantener la punta tiene el mejor equipo hoy por hoy en Monterrey, pero bueno, de visita el León del local es bastante fuerte también, por eso vamos por el empate comenten, compartan, abajo están las vías de comunicación los que apuestan, Parley, Gambling, pronósticos y predicciones grupo de Facebook, Facebook personal para los más futboleros, futbol fan en la página web, toda la información en descripción enormes gracias, abrazo de gol para todos